A ver, dale una vuelta, por favor. Vente para acá, zumbido, 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 adelante, zumbido. Adelante, listo. ¿Quién puede? Ahí va, ahora la vacuna. Mira nada más, chécalo, chécalo. Ella sí puede, sí puede la vacuna. Les está poniendo la muestra. Venga, vamos a traer a otra chica. Adelante, adelante, florecita, adelante, florecita. Vean cómo ella tiene habilidad. Prepárate. Y esta para, 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 para. ¿Quién? Adelante. Sí, dale, dale. Lista. Las tres. Ahora, florecita. La carrera comienza. Una sola vuelta, una sola vuelta. La carrera comienza la cuenta de una, dos, tres, adelante. Ahí va la vacuna. Impresionante la vacuna. Dale vuelta. Vuelta, vuelta, excelente. Increíble. Venga, mire de aquel lado. Ahí está un quicito. Y alto. Qué velocidad, el quicito. Oye, mira de este lado. El quicito. Va impresionante. Va muy rápido, el quicito. Qué bien van los tres. Quicito por un lado, la vacuna por el otro. Oye. Y el cobre. No, chaman, vamos a traer gente del público, gente del público, gente del público que quiera jugar. ¿Quién digo yo? ¿Quién viene? Vente tú, campeón. Dale, dale. Ya agarró práctica la vacuna. No, dale, campeón, dale. ¿Quién digo yo? Dale, campeón. Listo. Vente para acá, campeón. Vente para acá, Comar. Dale, dale, dale. Tres del público, señora. Tres del público. Listo. Regina Jones. Tres del público. No pudo. ¿Cómo te llamas, campeón? Beto. Beto. Mi querido Beto viene a jugar en contra de... Gerson. 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 Y de este lado... Familia, ¿dónde está el grito de apoyo para la señorita? ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vente para acá, Vanessa. De este lado, Vanessa. Listo. La carrera comienza. A la cuenta de una, dos, tres. El coach no ha perdido. ¡Bravo! ¿Qué pasó, coach? De la gente de allá arriba, señor Chavana, mire allá.